Atleta aguachiquense Amalia Ester Mejía Mejía logró obtener excelentes resultados en las diferentes competencias de la Asociación Colombiana de Universidades Saskún, en donde se destacó por su disciplina y potencial. La joven, quien es estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar, trajo para Aguachica una medalla de plata en los 400 metros con un tiempo y marca mejorada a la que obtuvo en la fase departamental, además de otra medalla de bronce en los 200 metros con un tiempo menor a los anteriores. La atleta agradece a todas las personas que de alguna u otra forma la están apoyando en este proceso deportivo. Ahora lo que viene es la participación en la fase nacional que se realizará en Cali, Valle del Cauca. Gata Linda, ropa interior para damas, caballeros y niños, lencería elegante para ellas y ellos, fajas, trajes de baño y ropa deportiva. Nuestras asesoras están al servicio para que realices una excelente compra. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés informado de nuestras promociones y nuevas colecciones. 313-561-8065, calle Quinta, número 1442, local 2, Gata Linda. Somos tu compañía íntima. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.